Hola y bienvenidos fans del BGames, hoy estamos aquí en Dishonored Continuando, ¿dónde lo dejamos? Hoy tengo un poco menos de voz Porque... pues porque tengo menos de voz Visteras de rata, ¿por qué tengo que ir a Visteras de rata? Vale, a ver, ¿tengo un buen caballero ahí? Con el que... ¿eh? Con el que habrá que tener, cuidado ¿Tenemos algún...? Oh, no, simplemente me ha visto aquel Vale Uh, vale, que aquel señor me ha visto Jorín No puedo subir por ningún lado, ¿no? Sigue nervioso aquel, ¿eh? Pero... Hay que tener... hay que tener cuidado Un momento, voy a... Subir un poco el volumen del juego Que está un poco bajo Vale Pues todos se están mirando Ah, es que no estoy... A ver, si no, sí que estaba en posición sigilo En serio Tendría que haber pasado antes Están muy nerviosos los dos, ¿eh? Uh, a ver ahora Ah, 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 ah Ahí te quedas Vale, tú de momento no eres de mi interés No hay nadie aquí Tú estás por allí De alimentación Día 4 del mes del viento Surtió restos humanos Buen apetito Una bolsa de peras de tibia Una lata de carne de ballena en conserva Comida Tors humanos Tendiendo problemas Encontrar restos de cadáveres Sin comida Aumenta de agresividad Ah, vale Que están alimentando a las ratas, ¿no? Opa Uh Vale Eh Eh Voy a ir por allí Es que Vale Alguien me ha dicho Un amigo de confianza Que Efectivamente Intente no matar absolutamente nadie Y eso incluye ratas Porque cuanta más gente muera Más ratas habrá por la ciudad Y eso Deriva Deriva un final malo Sí Eso creo Entonces lávate Las ratas dejan sus esencias vitales Por todas partes Lo dijo el doctor ¿Esencias vitales? O sea, entrañas Eso creo Así que frótate bien las manos Llegó hasta allá Impuro Que altenida No, ya te lo he dicho Con alcohol O vinagre blanco Es que por allí no llego Me va a ver No puedo pasar hasta que no se vayan Vas a guardar Eso sí Como siempre ¿Me puedo arriesgar a pasar? Bueno, esto no No hay nada aquí Uh Rico Diría el doctor Galvani Me han invitado Me han invitado a una velada En una mansión Boyle Por supuesto no asistiré El día 28 del séptimo mes El mes del gran frío El día que conocí a Anton Sokolov En la academia ¿Por qué empañaré el aniversario Un día más importante de mi vida Haciendo los lapetonos aristócratas? No tengo tiempo Apartado de tonterías Pienso resolver el enigma de la peste Unas monedas Oh no Vale, 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 vale Vale, pero bien Pero bien, pero bien Podemos pasar hasta ahí Y luego cerrar la puerta O sea, estos chicos son estos, ¿no? Sí A ver, pero de los casos Le meto tiro Pero yo que sé Ahí señora No, 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 no Uh, la llave Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga usted conmigo Sin hacer mucho ruido Ahí se queda Me dijo mi buen amigo Que se quedan dormidos para siempre O sea que no Que no despiertan Ah, está ahí arriba No sabía dónde estaba Claverine Boulevard Esto es fuera, ¿no? Eso es salir fuera Oh Oh Combinación Balas No hemos visto nada que nos Oh, yo quiero eso Pero claro, no puedo Sin romper el De momento no hemos visto Nada parecido a combinación, ¿verdad? Uh, no estaba en sigilo Que arriesgado Oh Uy, está viva Masaje a la crónica de viaje De Anton Sokolov No creo que ahí vaya a haber nada Estoy buscando un número Para la Vale, solo hay un tío De hecho, vamos a guardar De nuevo Cuando debemos Simplemente cuando debemos un ratillo Largo Solo para repetir Uh, uh, uh Te cojo, te cojo, te cojo, te cojo, te cojo, te cojo Vas a recargar, vamos a recargar Porque creo que puedo llegar a A él Jolín Que así no me pilla Creo que pillarme ya me han pillado En este Pues nada No, esas son instantáneas Llave del laboratorio Galvani Llave del edificio Esto es lo de la mujer Esta llave me la da la mujer Estará aquí la Contraseña Espera, un momento Que si no te comen Las ratas Dale, ahí Todavía no queda nadie Bueno, no, sí, sí que queda gente En el edificio todavía En teoría también se ahogan Si lo pones en un mal sitio Se ahoga O sea, si lo pones en agua El tío este se ahoga Uy, perdón No quería Galvani La caja más reciente Veía llegar en menos de una semana Con todos los componentes que necesitas Ten cuidado con el fósforo blanco No vaya a ser que acabes Con osteo Osteo necrosis O sea, de los huesos Necrosis Mandibular Con los curtidos de la foda La densidad Podrías desgraciados Siento que tengas que Ejercen secreto Habría que alabar Las vivisectores Incluso venerarlos Habría que estar diseccionando ratas En la plaza Multitudes excelentes No en un socio Cuartoso secreto Escondido Es una pared llena de libros Es una pared Hay un laboratorio secreto En cualquier caso Tienes suerte de contar Con un viejo amigo Que no abandonó nunca La academia Dime que más necesitas Pero recuerda que puede pasar un mes Hasta que consiga reunir otro envidio Tu compañero de conocimientos Artemis Murre Las mismas que estés por aquí Pásate una tarde Nos hemos mantenido Bastante aislados de la peste Vale Ahí está Un pan ahí Salimos Salimos salir con una bolsa Y un palo Con un cabrón extremo Y pillamos tantas ratas Como podíamos de noche La guardia se apagaba El peso Ni Mario Benjam Ni otra Vamos siempre solos Trabajábamos Siempre solos Y nos daba para vivir Si encontrábamos algún sitio Que estuviera especialmente mal de rata A veces pagábamos Una pandilla de golfíos Callejeros Para que nos ayudaran De los más jóvenes Que no dan problemas Les pagamos con pan y sidra La tarea diferente Más grande Con más mara de pan Pudo más rápida Sabía que andarse con los ojos Y a sus carabas Volvían contra ti Y te atacaban Luego de salir con vida Por ver varias veces Las joracas La peste Llevo más de un año Estudiando esta maldita peste Reunión de Y diseccionando ratas A millares Dado su rápido Ciclo de gestación Y maduración Ha sido posible Criar numerosas generaciones De esas criaturas Los propios roedores Parecen inmues a la peste Pero transmiten fácilmente Entre miembros de su propia especie Quizá a través de ácaros La sangre de las ratas Cuenta con su propia historia Que me ha permitido calcular El número de generaciones De un determinado grupo de ratas A ayuda con la peste Eso os plantea otras dudas Los especímenes recogidos De las partes más pobres de la ciudad En los barrios bajos Presentan las cepas más antiguas De la peste Mientras que los hallados Cerca de los muelles Por donde Presumiriente Habrían llegado En nuestra ciudad La red extranjera Ha aportado de peste Pero si no la cepa Más reciente Podría significar Que las ratas Fueron transportadas A los barrios bajos De una forma Que no resulta Evidente Tiene aquí un montón De... ¡Uy! ¡Uy! Un fetete de rata Míralo Un fetillo de rata Tú Esto es un baño ¿No? Pasaje de informe Sobre un tratado Prohíbe aconsejo Mercantil El rasor Lectura de RTT No hemos encontrado La clave Ya veis El laboratorio Que ya teníamos Evidentemente La rata portadora De peste Es distinta De la rata común Pero ¿En qué sentido? En el tamaño Y en la esperanza Y creo que En inteligencia Aunque los experimentos Al respecto No se han completado El estudio zoológico De Coriander Solo describe La rata común Lo que significa Que las ratas De la peste Llevan aquí Como mucho Cinco o siete años Esta es una migración Gradual ¿Podrían haberle Introducido a Drede? ¿Una potencia Extranjera quizá? Ah no, no, no Vale Muy evidente Muy evidente Toma Pasaje de entrevista Adjunto Un informe Equipo De las obras Públicas 17 Habán pedido En cuenta El problema Así que Ahí va Cada año Nos toca Trabajar Como posibles Durante Meses De las redes Apenas veo A mi familia Ya es bastante Malo Que la red De la cantería No está Destruida Con la basura De pesca Restos De cajas Y redes Pero además De la huella Tripas De la amprea Tenemos que dejar La lista Para el mes De la lluvia Hoy sabemos Que pasará Tampoco Esos gilipollas De los ingenieros De camino Saben mucho Precisamente Llevo ya casi 20 años 28 años En este trabajo Y nunca he visto A ninguno de ellos Bajar aquí Salvo para comprobar Si esto aguantará Como vayan a levantar Otro de sus bonitos puentes Y estos últimos Tres años Han sido los peores Y la razón La siguiente Los moruscos De río Que se han metido Por la red Cuando oís a un hombre Delante Aullando y gritando Como si se estuviera quemando Salimos todos Disparados No hay elección No hemos pillado El O sea Hemos pillado esto Pero no hemos pillado la Ah mira La caja fuerte Voy a bajar un momento A ver Opa Como han entrado tantas Ah Era un mapa de Es una combinación De tres Números O sea Algo que esté aquí ¿Verdad? Dampoco Creo que esté Muy escondido Esto Tres números ¿Qué tres números Pueden ser? Esto no revela Nada Tres números Tres números Tres números Tres números Hombre ya Son infinitas Parece que son infinitas Estará en su habitación Estará en su habitación Aquí estaba la mujer Eh A ver A ver Pone algo ahí Pisas de la misión Contaminada Un pisa de derrata Infectada Pisa de todo Que veis Si es un que van De otro street Ah vale Si pues que Lo de abrir Abrir la Señora Abrir la La caja fuerte No cuenta como A ver que lo puedo buscar Y ya está Pero porque no veo Donde Si estaba en un texto Me lo debió saltar Así que Lo voy a mirar Y ya está Vale En algún Lado pone que En uno de sus textos Pone que Sus números favoritos Son el 287 No me he enterado No sé en qué Texto ha puesto eso Pero oye mira 200 monedicas Y podemos irnos por aquí Caer in boulevard Esto es fuera ¿No? Esto será el balcón ¿Verdad? Vaya Uh Espera Hay algo Plumas de gorrión real Tuvo ya Vale Eh Destilidad de whisky Jorger Square Vamos a ver Vamos a ver Mis misiones Esto era en el este Esto era en el este Nomad de saltar Y contamina Compeste Y sigue contamando El batado de street Y Pero eso como O sea Eso es en lo de Eso es en la destilería O sea No sé dónde Eso es en la destilería Supongo ¿No? Jolín Qué ruido haces Eh ¿Llego hasta allí? Me gustaría llegar Pero no voy a llegar ¿Verdad? Ah Vale Aquí hemos estado No No ¿Verdad? Este sitio es nuevo Es un sitio al que solo podía llegar Desde Este era un arponero Este lo hemos leído Pero este sitio solo podía llegar Desde esa ventana Diario de una madre Octava entrada Es el cuarto día del mes de la lluvia Moris Están enfermos Dios también Yo me libero de momento Que es una suerte Porque no hay nadie más Que pueda cuidar de ellos La guarda viene ya Y tomando las puertas Y preguntaba ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No puedo confiar ni de vuestros vecinos Antes Costaría evitar que los niños Hicieran mucho alboroto Ahora se pasa la misma parte El tiempo durmiendo No hay manera de espantar Las moscas Y tengo Las portadas Moris ha muerto Todas las esperanzas Se centra de los niños Hay de un paso Del piso Un rato Casi amanece Encontré unas bolsas Para los muertos Por la pesta De una gorita de guarda Cuando no había nada cerca Me costó un buen rato Pero lo voy a meter a Moris En una de las bolsas Pequeno Robert ha fallecido He perdido un lucero En mi cielo ¿Veis? Dejo a respirar A mitad de la noche Se le da esa saluda He cogido fiebre Esta será la La mujer, ¿no? Vaya, lo siento No sé si comerse Ballena en conserva Esta gente Es la mejor idea Aquí hay algo Que bien escondido Está esto, ¿eh? ¿Cómo me curaba? No sé ¿De quién es esta casa? Vale Vale, ¿pero esto para qué? Uh Se dice que es como un fantasma Y lleva un ejército de sombras ¿Ves el cartón? No es un simple jefe No, no Es un bicho raro Va con chiflados No hace rituales y eso Talismanes y tal ¿Acaso tienes miedo? Pues claro Tau no es un tipo corriente Está tocado por el forastero Me ha concedido poderes ¿Puedo ponerte el pescuezo Desde bien lejos? Bueno, a eso le vendría bien Sin duda No es casualidad Que pocos se atrevan A decir su nombre Por los animaciones Tierra Ha sido suerte Cuando eres bien parecido ¿Quién necesita suerte? Pero si tienes cara de la prea Uh Aquel tiene dineros Una llave ahí ¿Será esa llave? Vaya ¿Para ahí se puede subir? Voy a guardar Que hace mucho que no guardo Esto es que no tiene tanto ¡Ahhh! 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 ¡Hop! ¡Me esconde! Perfecto Mira el arambique Vale, pero yo no me olvido de que Esto está Allí Vale, eso te iba a decir Se supone que tengo la llave de maestra O sea, puedo abrir todo lo que quiera Por todo el Imperio, el Whisky Old Dunwall no solo es la mejor bebida de su clase También una importante tradición cultural Y la gente con criterio, tanto sofisticada como corriente Los capitanes de su canal de la opción Sus navíos siempre guardan una botella en sus dependencias Para las ocasiones especiales Los buenos restaurantes, los bares, siempre tienen existencias Y los granjeros de todo el cristal Se vean con Whisky Old Dunwall el nacimiento de un hijo sano Pero si les pasó la peste a todos No van a morir Iré mañana a comprar como marcha de remesa No olvides llevar pantalones esta vez y ya está la fórmula Una parte de Lisi de Sokolov, una parte de pasta de resina de haya Dos partes de agua azucarada, eso es todo Cuanto más mejunje de verdes heches Menos queda para el partido interrestre y menos dinero gano Eso no es la beneficia Claro, es que no quiero matarles Si tal ¿Cómo tiro la botella? Así Te dan varias veces la misma llave Está muy chulo eso, me gusta Pues si te la saltas en una No estás completamente... Esto es una... Joli, no lo había visto No, no, hombre, no Vale, vale, vale Ya me perdona, yo que sé Ay, quería matarla Vale Puedo subir por aquí sin que me... Todo rico Es que aquí él me va a ver Madre mía, chaval ¿Por qué se les agrava la voz? ¡Oh! Esa no es la idea, nunca, eh Yo quiero llegar, pero no llego Ah, de hecho, la mierda Si esto va a estar aquí arriba Vaya, vaya, vaya No me ha visto No, 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 no ¿Usted? ¿Usted qué va a ver? Usted no ha visto nada ¿Usted qué va a ver? ¿Qué está usted diciendo? Por Dios Señor Incosciente ¿Qué está usted en inconsciente? Bueno, aquí se queda, eh A ver, aguárdame un momento Ya que estamos aquí Porque quiero subir hasta ahí arriba A ver si no me mato Ah, está ahí Buenas noches Pero es que de esta gente Te tienes que preocupar De que no se los coman las ratas ¿Eh? Colocar un frasco vacío Elixir en el pitorro Antes de ponerlo en marcha A ver, a Valura Le coge el frasco lleno El pita hasta que esté vacío No rampa ningún frasco No rampa nada elixir Nada de trabajo gratis Espera, todavía no Todavía no Porque a saber Qué consecuencias tiene esto Espiral cortante Se puede fijar una trampa Espiral cortante A cualquier superficie Porque además Que ha dicho superficie Pulsar click Se activará Cuando se hace que el enemigo Lanzando una nube de metralla Ya, pero no quiero hacer eso Por motivos evidentes Familia, también Cuatro dosis Tres dosis Dos cajas Una caja Una dosis Dos dosis Ahí arriba Aquí se elabora Una fuerte bebida La proveo Uh Destilada de moluscos De río A juzgar por el sabor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Hay alguien ahí? Vale, vale, vale Nunca hay que activar Las trampas O sea No hacerlo yo Por mi cuenta Vale, vamos a pillar La cosa A ver si nos vamos de aquí Tú estás bien ¿Cómo subo ahí arriba? La bestia Ah, esto ya lo hemos leído Por ahí Por ahí Uh, no llegó hasta allá, ¿verdad? Está muy lejos Ah, mira, es que está ahí Vale, ¿puedo subirme a una mierda de estas? En plan A un barril Ahí, ahí ¿Eso es de ahí? Ah, pues sí A ver Hola, rata 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 Unigamente Talga Se desecan mucho Vale Si, si estas cosas Tienen un poco de igual Eh, hay monedas ahí Vale, esto ya hemos leído Esto es para mí Monedas que no había visto Y para dentro Y ya está, ¿no? Donde tenemos que ir Puedo ir por allí Que es el camino malo Puedo ir por donde he venido Vamos a guardar Que creo que se habrá Bueno, no, no se ha hecho ningún guardado Así que Mira, esta es el La trampa esta de metralla Me gusta de no caerme, la verdad Pero bueno Pues esto como elixiren me sobran Tampoco pasa nada Si spameo poderes Estamos haciendo una run pacifica Tampoco puedo No gastar poderes Va, eso sí Ahora cuidado Ahí se ha hecho un guardado Ahí Sube Sube, hombre Sube ¿No subes ahí? Pero, hombre de Dios Ah, pues por aquí Si puedo no molestar a nadie Oh Fíjate Una granada ¿Dónde me ha puesto las granadas? Solo es mientras la tenga en la mano Tiene que estar bastante divertido Hacerte una run de De full asesinatos Pero No estamos aquí para eso ¡Hala! Y ya está No sé cuánta gente va a morir O sea, no sé si va a contar muertes Si se envenena esta peña Pero Le quiero ir a Andrajos A decírselo Que me iba a dar una Otra runa de estas Todo esto ha sido para que me dé otra runa De poderes Se lo dije Arráncalo Arráncalo Para que puedas Sabía que no me decepcionarías Ahora podré pasear por la orilla en paz ¿Cómo lo sabe? Y no me he olvidado de tu regalo Adelante Sube, querido Sí, está para allá ¿Cómo lo oculta? Cuatro de siete runas Tengo que mejorármela Tengo cinco Podemos hacernos algo guay en realidad Algo de esto de Algo de sigilito O algo de control de animalitos O podemos mejorar estas Verse desvío A través de las paredes También puede ver sus campos visuales Representación visual Objetos útiles Y sistemas de seguridad Esto me gusta Eso es lo que quería Quiero ver objetos Y la distancia más larga También me gusta mucho Control de animales No sé yo Raventizar el tiempo Puede estar muy bien Hacer un zaguarudo Estar ahí genial Esto no es porque Se invoca ratas Y esto no me gusta Bueno Puf, un viento Que no te ven Se convierte en cinza Al morir Todos los señores Se convierte en cinza Al morir Ya, pues que no voy a hacer esto Aumenta la altura de salto Reduce el daño a caída Está bien Encadena de ejecución brutal No me interesa Aumenta la salón Tampoco me interesa Pues me voy a poner esto, tío Ya lo tiene nivel 3, ¿no? No, ya lo tiene nivel 3 Consume maná muy bajo Me gusta Y esto puedo Opa, entro Vale Que me sube la distancia De transporte Está muy bien Uy, ahora Perdona Hay que volver hasta allá El tiempo como que se Se lo ve de automático Lo cual está súper bien Madre mía Pues no voy a abusar De esta mierda Si no lo spameas mucho Se te regenera solo un poco Au Vamos a hacer una guardadita Aquí bien guapa Por si me ve alguno de estos ¿Qué puede ser? Ahí había algo Pero no me acuerdo el qué Espera, aquí ya no nos queda nada, ¿no? Esto está todo hecho ya Oh, esto lo apague Perfecto Sigue apagado Sí, sí Mira, hay otro que vas a oír Oh, no, 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 no No me obligues, bro De verdad No me obligues No quiero gastarlos Me vas a obligar, ¿verdad? Me has obligado Uh Oh, oh Son dos Macarras Matados entre vosotros Se matan Ojo Ojo que lo mismo Llaman a las guardias No, 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 no No, no, no Bueno Bueno En realidad Se iban a matar Entre ellos Lo quiero considerar así Así que no son mi problema Ahí se quedan De nuevo Tengo que tener cuidado ¿Vale? Con Bueno, a ver Oh, no, espera No, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Porque entonces No me va O sea No me va Me va a contar Como que he matado gente De hecho No sé si estos Si se matan Me cuentan Así que no voy a Ni acercarme No voy a dejar Ni dejar que se maten No voy a activar El script De que se maten ¿Sabes? Es que si Es verdad Es que si No lo había pensado Si mato a uno Ya no me cuenta la misión Como que no he matado a nadie Y ya que lo estoy haciendo tan bien Tío Pues que me cuente Que no estoy matando a nadie No estoy matando a nadie Lo estoy haciendo bien a posta Decano Martin Hablo con Decano Martin En Horror Square Coge el diario de chantaje De Decano Supremo Hostia Seguro que tenéis cosas Muy interesantes Que deciros ¿Tú qué quieres? ¿Que me faltan dos llaves? Suéltame y te invitaré A una copa En un par de días Por el vacío Te invitaré A un centenar Tengo mala circulación Y parece que se me han olvidado Los mitores Así que Te agradecería Que me sentaras Sienta bien Ponerse derecho Gracias Corvo Lo que has venido a hacer esta noche Es de suma importancia Hay que encontrar a Emily Así que mata a Campbell Y date prisa Cuando acabes Registra su cuerpo En busca del diario Su famoso libro negro Tú eres el que había que salvar ¿Verdad? Ah, no, vale Ese es el que hay que salvar Si, pero Aquí no te serviré de nada Así que volveré Claro, pues El Capitán de la Guardia Ya ha venido encima En todo momento Campbell Planea envenenar El Capitán de la Guardia Carno Ha chantajado al de Carno De la Guardia Para que ponga venenas Venidas Te tengo que destruir Esas venidas Entonces Suéltate el Capitán Curno Sobre la visita oficial Hay que hacer que Curno No muera Hay que usar esto Por los ítems Uh, pero hay una trampa Allá atrás Que vale, tío Me parece bien ¿Cómo entro aquí? No puedo hacer TP Oh, mira Si hay dos Hay dos runas Toma ya No subo ahí Ni de coña No puede ser Ahora ¿Cómo? En una forma es Comulgar a decanos Incluso el propio decano Supremo Las instituciones Se cuentan un libro Que guardan en el archivo Están ahí en el archivo Ve a ir para allá Hay que entrar El archivo ¿Y la puerta? El archivo este Esto no tiene puerta ¿Verdad? Espera, espera, espera La cago, la cago Es que no Quiero entrar en el archivo Pero ahí no parece No parece que haya una entrada Ni nada parecido No, hombre, no ¿Ves? Es que está como aquí dentro Me van a ver Vale, hay que abrir la puerta Sí, 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 sí Lo he hecho mal Lo he hecho mal Uh, qué mal Parece dolorosa ¿Has visto el ritual? Nunca he visto usar La marca del hereje Es algo Que ocurre muy de vez en cuando Pero sí llegué a ver El rostro de alguien Así marcado Un antiguo miembro De nuestra orden Claro En un retiro Pasamos por un pueblo De pescadores Y lo vimos mendigando ¿Qué crímenes cometió? ¿Quién sabe? La marca está reservada Para un decano O incluso el propio Decano Supremo Que viole nuestros códigos Y eso obligue A expulsarlo De forma permanente No, hombre, no Vale He leído que ponía Lo de la marca Es no letal O sea, para pillar al decano Y no matarlo Hay que poner la marca esta O sea, es una cosa Que tengo que hacer yo Obligatoriamente Para la run pacifica Joder, aquí no entro, tío Ahora Toma Toma ¿Qué crímenes cometió? ¿Quién sabe? La marca está reservada Para un decano O incluso el propio Decano Supremo Que viole nuestros códigos Y eso obligue a expulsarlo Vale Con esto deberíamos poder Pasar hasta allá Bien No olvides nunca Las siete censuras Y no tendrás que preocuparte Por tales cuestiones Lo haré Hermano O sea, te voy a pillar La marca esa Tranqui, bro ¿Cómo? ¿En serio? Ah, no te había visto No sabía que había un tío ahí De forma permanente No olvides nunca Las siete censuras Y no tendrás que preocuparte Por tales cuestiones Lo haré Hermano Un momento No, hombre No No Espera, espera, espera Pero en teoría No estaba O sea, no me estaban viendo De forma permanente No olvides nunca Las siete censuras Y no tendrás que preocuparte Por tales cuestiones Lo haré Hermano Que te voy a pillar a esta Antes de que pase A la otra sala Pero bueno ¿Qué ha pasado? No olvides nunca Las siete censuras Y no tendrás que preocuparte Por tales cuestiones No me ven así Mal vamos ¿Qué más puede pasar ahora? Desde luego Eso creo Jaja Perfecto Uh El capitán Carno Vendrá a estar con su séquito Cúpate que le permitan pasar Por el control sin incidentes Me gustaría estudiar a buen humor Cuando me tomo una copa con él A cámara de reuniones Prepátenme a mí Para defender al control Un ataque interno Sin las negociaciones Que se tuercen No espero que lo hagan Pero quiero a sus decanos Listos en caso de que Carno No sé qué Un El 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 decano Parece una especie De inquisidor Se pueden seguir Muchos caminos Para cumplir tus misiones Que hay principales Callejones Ventanas Túneles de ratas Cajados o por el agua Experimenta con diferentes formas Para alcanzar tus objetivos Y te ponen justo Un túnel ahí al lado Vale Hay que buscar Las instrucciones de marcado Antes de llegar a la cámara de reuniones Y hay que buscar Uh Vamos para aquí abajo A ver Vas a guardar Eso sí Debo suponer Que cuando yo me voy Eh La gente esta de aquí Se O sea Desaparece No No está cargada Fíjate O sea No van a pillar Uno de los Cuerpos Que yo dejando Dormido ¿Voy es para matar A lo mejor Tiene algo Le puedo robar No verdad 72 65 Cuando entran aquí Jamás salen Los decanos Siempre encuentran La culpa Que buscan Si Es una suerte De inquisidor No sé Cómo curarme Para poder Llevar otro Malixir De estos Vale Estamos dentro 60 La runa 44 Constituciones Tóquenles Las perreras Las perreras Las perreras Las perreras En teoría No me interesa Ir ahí ¿Verdad? O sea En teoría No A lo mejor Es que es otra zona Grande Y de ahí Se llega a otro sitio Y por eso Lo pintan Como otro lado Pero literalmente Esto tiene que ser En el edificio Esto tiene que ser Aquí dentro Ya Me encamino Por aquí ¿En serio? Me estoy dejando Aquello No consigo ver No consigo ver el diario De Campbell Esto es una locura ¿Cómo nos pillen aquí? Por millonésima vez Campbell está arriba reunido Con el capitán de la guardia Estará ocupado durante horas Sigue buscando Te lo he dicho Más de cien veces Sarcher Estoy seguro De que lleva El libro negro Siempre encima Todo el tiempo Nos hemos volado En el Santa Santorum De Campbell Para de acá No, fíjate Escucha ¿Qué ha sido eso? Averígualo tú Si quieres Pero yo Hay que buscar La sala secreta De Campbell También Vale Pero esto No nos lleva O sea Esto Está para allá Tío ¿Cómo se llega ahí? Esto es las perreras Vamos a las perreras A ver A lo mejor Desde las perreras Puedo llegar a otro lado Opa No me gusta esto Che Quiero buscar El El archivo Pero no No lo marque A ningún lado Imagino Tampoco puedo matar Al perro Anda Es el mismo Es el mismo tío Se abre Mediante una palanca ¿Llego? Así de censuras Mira Errante Lengua Ventiosa Manos Inquietas Pisarantes Enfernal Casiamente Descarriada ¿Es aquella palanca? Oh no No, 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 no No hombre No, que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no De verdad que no Que sí, que sí Que sí Ah Ahí me ha visto Esto que será Al entrar, ¿no? No me gusta esto Pero por aquí Tampoco es que pueda Justice Ah No me mires Matar perros Es matar, ¿verdad? Necesito Una combinación Panca Apertura de perrera Ah Vale Para abrir aquello Para Release the hounds Pero es que no quiero No quiero librar a los perros Es peor O sea A lo mejor se lo comen Sí, pero Yo que sé O sea Es que tampoco Se yo si me interesa Mira, ¿ves? Para abrir a los perros Que no hay que dejarlos Al lado de ratas No lo imaginaba Lo imaginaba Pero esta vez Podería a los perros Y ya está A ver, vamos a ver ¿Qué pasa? No nos ha abierto Todos ¿Verdad? No No ha hecho nada Esto Vale Vale Vaya, me vieron Eh A ver Qué combinación Qué combinación Espera un momento A ver A ver Lo estoy mirando Lo estoy mirando Puede ser 203 217 Ah, vale 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 217 Y porque ponía Que estaba en la celda Esta con Con inquiasco ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Loco Que yo no he hecho nada What? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por las ratas? ¿En serio? Es un exagerado Te lo han dicho alguna vez Espera Ah, guardar Espera Ya que estamos Vamos a buscar Donde estaba la combinación En La habitación de esta gente O sea En algún lugar Estaba la combinación Escrita Pero no era No era en el libro Este, ¿no? No Ponía que en algún lugar Estaba la combinación Ah ¿Aquí? No Esto es una bolsa No lo sé En teoría estaba aquí Escrita en algún sitio No No la tiene detrás Ni Nada No sé Ah Se lo han muerto Se lo han comido Tío Es que se lo comen Es que se lo comen Los perros O sea Se lo comen Los lobos O sea Las ratas Que mal No quiero O sea No quiero matar Ya tomo el botín Que hemos reunido Escondido en la sala Incendador Estaba a ojos Cada vez que hay Sabues O no hay que poder Buscar para encontrarlo Reparto tus versuras Para escribir El código de la puerta Lectura mitibulosa Mirada errante Mente descargada Ah, vale, vale, vale Para el 203 O sea Así que Tendría que intentar No mirarlo Y al menos intentarlo Jolín Pero es que se me mueren Tío Yo no quiero O sea Yo no quiero matar Pero si las ratas Eso era lo que estaban disparando Porque las ratas Se habían comido a uno Pero es claro Si se lo comen las ratas Tío ¿Yo qué voy a hacer? Y a 21 metros Estamos de las instrucciones Esto nos lleva al Al hall Al final de cada año Después de las últimas Desagracias Empieza a existir La fuga Ah, vale Ya me acuerdo de esto Algunos se repiten Mira Esto es aquí Tuma Hay que romperlo Este señor Tenía sus fiestas Toma ¿En serio? Estoy a tope Campbell No estoy segura De cómo ha actuado Mi procesor a tuya Para partir de ahora Si alguna de mis chicas Intenta tantas gerantes Enviar una vuelta A Golden Cat En lugar de tramar Algún plan Para tu cuenta Tengo que sustituir A tres chicas En otros tantos muestros Y como podéis imaginar El negocio Los placeres Carnales No está favoreciendo Este agujero De mala muerte Ya ha salvado Por la pesta Aquí hay más ciudad Tenía dardos anestésicos O sea Las dormía Para hacerle de to Tuma Pasar con una serie De invocaciones De los decanos Del decano supremo Alan Tempton Y yo os digo hermanos Que aquí es donde Plantaremos cara Como fuerza de rectitud Ante las crecientes tinieblas Aquí es donde nos pondremos Contra los espíritus De los conocidos Que les humirán Gritando en la oscuridad Para no volver jamás A nuestros hogares Y a nuestras familias Juntos serviríamos como vara Para aquellos que pudieran Separarse del rebaño Y perderse a las brumosas Inmensidades Guisales del forastero La virtud de nuestros actos Hará que carda Un fuego intenso Que enviará a los demás Sin perdón En cuanto a aquellos Que opten por apartarse Más allá de los muros De nuestros hogares En lugares lejanos Caeremos sobre ellos Rápidamente Antes de que susurren Sus vecinos Y en sus corazones De la vez hay dudas Otra runa Tengo 19 9 virotes Ah, no 10 de estos Ok Hay que ir ahí ¿Por ahí? No, por aquí hemos venido ¿No? Las perreras Esto es ya dentro Esto es ya dentro Parece ¿What? ¿Estaba durmiendo? ¿What? Estaba tumbado ¿Lo podría haber cogido? Espérate un momento Espérate un momento Vamos a volver a ver esto Quiero volver a verlo Ahora no Mira ahora Ahora míralo Espérate, espérate, espérate Que me sale Que me sale Que me sale para cogerlo Que me sale Que puedo agarrarlo Mira No lo has visto 30 metros 30 metros ¿Voy para allá? Espera, no Ah ¿Qué hago contigo? ¿Dónde te dejo? Te voy a sacar De aquí Pero bueno ¿Dónde está aquello? Ahí Eh Un mapa Mira Ah Mira Ahí está Archivo Sabe interrogatorio Uh ¿Habrá que pasar por aquí? Cámara de reuniones Esto está aquí ya Tiro 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 Ay No os va a pasar Nada ¿Quién os va a hacer Nada? Nadie Ah Ah ¿Quién ha sido? Nadie Uh 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 Sí que yo llevo una hora Pero no quiero dejarlo Al menos hasta que termine esta misión Aunque sea hora y pico de episodio Me da igual Suelo hacer dos Esto es una arma Pero no quiero hacerla sonar Están en los archivos Ah No hombre no No hombre no Oh Me puedo meter aquí Serán ratas Están en todos lados Sí, sí Está la pistola ahí Eh Qué asco de ratas Tú de verdad Está de espaldas Está de espaldas Está como el otro No hombre no Ah 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 esto es que no se puede ni cerrar en serio si vuelvo a fallar lo hago otro día ahí que vas cuántos puedo apilar junto hasta que se ahoguen solamente por por asco espera que se va a girar ahí lo sabía que se iba a girar ah no 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 ahora como se mete a una rata aquí y se coma estos tres y así que no tengo nada que hacer what acaba desapareciendo un señor ha desaparecido uno de los dos uno de los dos a esa joder que más asombra que los cadáveres hagan lo que les dé la gana tío ahí había tres tíos no me fastidies desapareció uno puedo subir ahí arriba no sin nada más que comer que la bazocia que damos pero ahí sí en una ocasión uno de los postigos del primer piso se atascó sin cerrarse y creí que podría largarme sin que me vieran después no sabía cómo bajar y cuando volví se había cerrado y pasé el resto del cierre en una cornisa quizás te observara el forastero no hay nadie ahí alguien habrá en el archivo no puede ser que no haya nadie pasa con una obra de teos ciencia censura restringe la lengua mentirosa que es como una chispa en la boca de un hombre parece insinficiante más a partir de una chispa toda ciudad puede quedar reducida a cenizas mejor ya una vida silencio soltar una sarta de falsedades los ecos de mentiras resuelvan con la voz de forastero cruzado archival pelling efigio y dolor regente sentenciado a tres horas de prisión cauldritch petisgol con la ciencia de cadaveres de animales con su libro fotográfico pictográficos tallados casa confiscada libres returales casi propiedad confiscada excepto al menos negado la marca de eje es excesada para aquellos decanos que han cometido actos atroces contra la orden pero que no han fingido códigos o suponía ejecución no se puede establecer contacto ni ofrecer ayuda a cualquiera que siga la marca dicho individuo será considerado siempre jamás persona non grata en abadía y siempre organismos afiliados en el momento de usarse la marca se aplica en la frente de modo que todos puedan ver los pecados del receptor vaya es el sas de caladín el compuesto químico actúa inmediato y dejará la cicatriz honorable en el eje para el resto de su vida la sala interrogatoria oficina del decano supongo que está simple ahí está se debe sujetar el receptor en la siguiente interrogatoria inmovilizado mientras aplica la marca restringa menos inquietas que no te van a convertirse en herramienta de forastero si las trabas en un trabajo honrado se van a buscar beneficios sordios sin intereses vanos y actos de violencia que si las manos que roban matan o destruyen en su lugar usadas para ofertarte al ahorcado o la pala pues hasta los avales más humildes realizadas ingruosamente estrujan los muscos como esponjas me gusta este oro de asite censura está guapo esto más de eso viaje inconsciente le acaban supero cambio opa que mal no esperaba eso aquí en serio bueno pues lo vamos a dejar aquí voy a llegar yo voy a volver y voy a guardar un saludo hasta la próxima adios un momentito ahora adios